...de los versículos que hemos leído, el Dr. Torrey dice, del versículo 8, del 28 al 30, que es como una especie de almohada suave para un corazón cansado. El propósito de Dios garantiza la salvación de los pecadores, por eso dice, a los que aman a Dios. Esa es la tarjeta de identificación de los cristianos. La forma en que sabemos que amamos a Dios es cuando nosotros podemos sentir amor por nuestros hermanos creyentes. Si tú no amas a tu hermano, tú no amas a Dios. Si tú dices que amas a Dios y con tu boca critica a tu hermano, entonces tú no amas a Dios. Eres un cristiano que tiene que revisarte profundamente. En Juan 4.10 dice, ¿en qué consiste el amor? Consiste en que Dios nos amó primero y por eso nosotros podemos amar a Dios y amar a nuestros hermanos. El ser humano siempre le han gustado las historias de fantasía, se atrae desde niño. A los niños le gusta que le hagan cuento, historia. Pero lo más penoso es ver que después de adulto, quieren seguir escuchando historias, sin importar que no sean reales. De la misma forma que el hombre le gusta bañarse en la piscina, como un recuerdo de ese caldero donde la mamá lo bañaba, se queda ese deseo. Y cuando estamos en la piscina somos felices porque está en el subconsciente lo bien que nos sentíamos cuando niño. Así mismo hay muchas personas que le gustan que le hagan historias, sin importar que sea verdadera o antibíblica. Le voy a hacer dos cuentos que son fantasía. El primero es, no sé si ustedes se recuerdan cuando ustedes ven en la película que la persona cuando muere le ponen una moneda en la boca o en la frente o en los ojos. Eso era una costumbre griega, porque había un personaje, que ustedes lo han visto en película también, que es una especie de calavera que cruza las almas al otro lado del jade. Y esta moneda era para que ellos pudieran, en la lengua, para que pudieran hablar una costumbre de los griegos. En los ojos, una costumbre de los espartanos. Y en la frente, para que pudieran ver, pensar, una costumbre de los romanos. Y esto es un cuento de hadas, igual que todos los dioses de los griegos. Le voy a hacer otro cuento de hadas. Ese cuento de hadas se llama el purgatorio. Un cuento de hadas inventado por la iglesia católica, pero a diferencia del cuento de hadas de los griegos, este cuento del purgatorio creó millones de dólares. Y con eso se construyó la Basílica de San Pedro. El purgatorio es un estado que las personas llegaban ahí, personas que los sacerdotes le habían perdonado los pecados. Y ellos tenían que estar ahí, pero tú podías, por medio de plegarias y dinero, tú sacabas a tus familiares del purgatorio. Y ellos decían, entrando la moneda al caldero, pum, y saliendo inmediatamente tu familiar para la gloria. ¿Qué cuento de hadas, eh? Parece mentira, pero millones de católicos creen en ese cuento de hadas. Desgraciadamente yo no me gusta hablar de la iglesia católica, pero ustedes saben que los escultores, autores de libros, tienen lo que se llama una obra maestra. Ellos pueden tener 20 libros, pero hay un libro que lo catapultó como su obra maestra. La iglesia católica es la obra maestra del diablo. Es perfecta. Nosotros vamos a predicar hoy con la palabra de Dios que la salvación no se puede perder. La salvación, si la salvación se pierde, estamos diciendo que este libro dice mucha mentira. La salvación no se puede perder primeramente porque tú no puedes perder lo que no es tuyo. La salvación es completamente y totalmente de Dios. La Biblia nos enseña que esta salvación no es por obra, sino por gracia. Es un regalo de Dios, el cual Dios en su onisciencia, él sabía todo lo que íbamos a responder al evangelio. Y ya estábamos predestinados, como vimos en el Romanos 8.28. Nosotros no podemos perder la salvación porque nosotros fuimos sellados. Es un sello que tiene. Usted es propiedad de Dios. El Espíritu Santo, dice Efecio 1.13. El cual esperate también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, salvación, en el cual también desde que confiaste y fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos que entender, hoy vamos a ver mucho, mucho versículo, porque yo no puedo pararme aquí a decirle a ustedes que la salvación no se pierde y no demostrárselo con la palabra de Dios. Yo no predico lo que pienso, lo que quiero ni lo que siento. Yo predico lo que la Biblia me manda a predicar. Mi madre me dijo, mi hijo, hay personas que están enojados contigo. Y yo le dije, mamá, es que yo no predico para la gente. Yo predico para Dios, para glorificar al Señor y predico su verdad. Y si la gente se está enojando, eso quiere decir que yo estoy haciendo muy buen trabajo. La salvación está conservada para siempre. Dice el Salmo 37.28. Porque el Señor ama la rectitud y no desamparará a sus misericordiosos. Para siempre serán guardados, mas la simiente de los impíos será talada. Desgraciadamente tenemos que entender, como dice la palabra, el hacha está lista para cortar todo árbol que no dé fruto. La salvación es eterna. Es algo, por eso dicen que nosotros nacemos con el espíritu muerto. Nacemos porque nacimos en pecado. Pero después que somos resucitados por Cristo, nosotros tenemos el espíritu de la vida eterna. Dice Juan 5.24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y confía en el que me envió, o sea, el Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasamos de muerte a vida. Ahora, como ustedes recuerdan, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, Dios le dijo, a Adán le dijo, el día que comas del árbol del bien y del mal, ese día morirá. Y la gente me dice, pero él siguió vivo, claro que sí, él siguió vivo físicamente, pero en el mismo instante que él desobedeció, su espíritu murió. Dios se separó de él, ya Dios no estaba con él, sobre él, ya él había muerto espiritualmente y un día ya iba a morir físicamente. Nosotros, las personas, todos nacemos muertos físicamente, perdón, muertos espiritualmente, el espíritu de Dios no está con nosotros, el espíritu de Dios está muerto. Cuando el espíritu de Dios, el espíritu santo no bautiza, entonces el espíritu de Dios revive en nosotros y el espíritu santo puede habitar en nuestro corazón y ya él nos sella, nos compra y nos guía. La vida eterna no se puede perder, Dios siempre cumple con sus promesas, todas. Dios empezó con su primera promesa en Génesis 3, cuando dijo la profecía de la simiente y se cumplió. Todas las promesas de Dios se cumplen porque Dios no es hombre para mentir, ni es hombre para cambiar. Nosotros cambiamos de la noche a la mañana, pero Dios no. Dios en su gracia, por su propia voluntad, decidió salvarlo. Dios siempre ha tenido lo que se llama un remanente, un grupo de él. Recordémonos cuando la situación de Elías, que Elías creyó que estaba solo y él le dijo, tú no estás solo. Hay 30.000 hombres que no se han jingado a Baal y esos hombres van a estar contigo. Esta salvación, dice Juan 6.39, y esta es la voluntad del que me envió el Padre, que de todo lo que me diera, no pierda de ello, sino que los resucite en el día postre. La gente a veces no entiende y creen que Jesucristo murió por el mundo entero. Y esa es una de las grandes mentiras que los falsos factores quieren incluir. Jesucristo no murió por el mundo entero. Jesucristo murió por aquello que el Señor le había dado, lo que fueron predestinados. Por eso es que en la iglesia siempre hay dos iglesias. La iglesia física y la iglesia espiritual. La iglesia, hay cristianos que son cristianos de mente y hay cristianos que son cristianos de corazón. Hay cristianos que son religiosos y hay cristianos que son espirituales. El cristiano verdadero, invisible, es el cristiano que es cambiado por el Espíritu Santo. Los que estuvieron aquí, yo prediqué anteriormente, como yo sé que soy un cristiano salvo. Y recordarán que yo expliqué paso por paso lo que es el nuevo nacimiento. A veces me da pena cuando alguien me pregunta o me dice que es cristiano. Y yo le pregunto cosas sencillas, ¿cómo tú sabes que eres cristiano? Y es penoso ver que ni siquiera después de haber tenido 15 años yendo a una iglesia, no saben definir si serán 20 son cristianos. ¿Por qué? Porque no leen la palabra. La otra cosa muy común es, yo quiero tener fe. ¿Cómo yo hago para tener fe? Bueno, la Biblia dice, la fe viene por oír, por oír la palabra de Dios. Mientras más tú lees la palabra, más la entiendes y más fe tú tienes, porque tú más la crees. Porque no es la Biblia que conozco, sino la Biblia que vivo. Y la vivo porque la creo. El salvo es una nueva criatura. Nosotros, el salvado, dice 2 de Corintio 5, 17. De manera que si alguno entra en Cristo, son nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. ¿Qué significa esto? Bueno, si tú eres bautizado por el Espíritu Santo, ya tú no tienes deseo de irte a bailar. Si tú eres bautizado por el Espíritu Santo, ya tú tienes que dejar el adulterio. Si tú estás bautizado por el Espíritu Santo, ya el lujo tuyo es cambiarte para ir a la casa de Dios. Tus actividades son compartir con tus hermanos. Dios, ya tú no estás pensando en que quiero ponerme la mejor ropa, tener el mejor teléfono. Sino que ya nosotros no estamos pensando en la carne. Ya lo que antes, la alegría mayor. Antes nos alegramos porque íbamos para una fiesta. Y al otro día una resaca. Hoy nos alegramos porque vamos para la iglesia. Y salimos de ahí llenos de gozo. Y esa no da resaca. Y esa es locura para el que no cree. Y esa alegría no es de este mundo. Y no la entienden los demás. Porque para entender este libro hay que tener el Espíritu Santo. Es lo mismo que la cruz. La cruz para el judío fue sinónimo de vergüenza. ¿Por qué? Porque la cruz le iba a quitar todo el poder económico que tenía. Para los gentiles era sinónimo de locura. Porque los gentiles lo único que querían era conocimiento. Sin embargo, para nosotros los cristianos es poder para salvación. El sacrificio de Dios en la cruz. Tenemos que entender que nosotros estamos salvados para mañana vivir en la nueva Jerusalén. Por eso la palabra nos dice, no ponga tu corazón en las cosas de la tierra. Mira hacia arriba. De donde viene, de donde proviene todo lo bueno. Proviene de lo alto. En todo el Timoteo 4.18 dice, Y el Señor me librará de toda obra mala. Y me salvará para su reino celestial. El cual sea gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Yo no puedo perder ni quitarle a Dios lo que es de él. Jonás 2.9 dice, La salvación es del Señor. Y Dios muchas veces nos repite las mismas cosas. Porque sabe que nosotros somos cabezaduras. Que nosotros supuestamente somos cristianos. Más sin embargo, nuestra vida, nuestro tiempo, la mayor parte del tiempo la estamos en el mundo. Porque usted tiene que ver cuánta hora del día usted tiene. Y usted coge la Biblia y a los 10 minutos se está durmiendo. Pero coge el reloj, coge el teléfono y se pone a ver el internet. Y le duele el cuello porque tiene dos horas y media según usted bajó el cuello. Y donde quiera que usted va. Ese es el sinónimo. Está en José Taurán, todos los cuatro. Papá, mamá, que salieron a compartir. Pero no están ahí. Cada uno tiene el celular. Y usted camina por donde quiera. Y todo el mundo automáticamente, con la cabeza hacia abajo, con el celular. Entonces, donde está mi corazón, ahí está mi tesoro. El tiempo es lo único que nadie nos puede pagar. Entonces, señores, nosotros tenemos que dedicarle más tiempo a Dios que al mundo. Por ejemplo, yo siempre lo digo. Si usted viene a la iglesia y usted no se prepara para hacer la iglesia, usted no está perdiendo el tiempo. Porque si usted se me está durmiendo aquí, usted no está entendiendo lo que yo estoy hablando. Hay una frase que yo siempre digo. El que tiene un libro y no lo lee, es igual que al que no lo tiene. ¿Qué conocimiento tiene? Lo doy ninguno. Bueno, entonces, si somos cristianos, nuestra mira está en el cielo. Y si somos, mientras estamos aquí, nuestra mira está primero en Dios, después en mí, después en mi familia, después en la iglesia y mis hermanos. Esas son las prioridades de un verdadero cristiano. Vivimos en Cristo. Amamos al hermano. La única forma que yo tengo derecho a hablar del hermano cuando el hermano no está, es decir, yo voy a hablar bien de él. Si voy a hablar bien de él. Si voy a hablar mal, eso es chisme y murmuración. Y Dios odia la murmuración. Por eso acabó con el pueblo, con todo ello en Egipto. ¿Cuánto entraron? ¿Cuánto entraron? Salieron millones. Y también entraron dos personas. Dos personas. Josué y Calé, Dase, y los que nacieron en el camino. Después dijo, tengo que matar esta semilla. Pero es un pueblo duro. Ese es otro tema. Nosotros estamos en la mano de Cristo y en la mano del Señor. Dos manos nos están agarrando. O sea, si está aquí, se cayó de ahí, vino el otro y lo agarró. Dice, el salvo está en la mano de Cristo. Dice Juan 10, 28. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mis manos. Eso es una promesa. ¿Y qué dice el Padre? El Padre dice en Juan 10, 29. Mi Padre me la dio mayor que todo es. Y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. O sea, nosotros estamos en dos manos. No podemos perder la salvación. No podemos perder la salvación. ¿Y por qué no la podemos perder? Porque es una promesa de Dios. Y Tito 1, 2 dice, para la esperanza de la vida eterna, la cual prometió el Dios que no puede mentir. Dios no es hombre para mentir. Nosotros decimos, me pregunta muchas veces la persona, yo soy cristiano, pero yo sigo pecando. Claro que sí, que todos pecamos. Porque ninguno tiene la santidad completa. Como recordarán, nosotros tenemos, hay tres tipos de santidad. La primera santidad nos la da el Espíritu Santo cuando uno bautiza. Es la santidad específica. Y estamos, ya no somos esclavos del pecado. Luego está la santidad progresiva. Esa santidad camina con nosotros, con el Espíritu Santo, mientras estamos vivos. Y eso es separado del pecado. Y al final, está la glorificación, que vamos a estar ausente del pecado, porque ya no vamos a estar en este cuerpo pecaminoso. Recuerden esto, cuando nosotros, Dios nos hizo nacer de nuevo, todos los pecados que habíamos cometido, fue y se lo puso a Cristo en la cruz. Y entonces vino y nos trajo la justicia de Cristo. Un cristiano verdadero, no va a cometer ningún pecado, más grande que lo que cometió, cuando no era cristiano. Y el Señor sabe todos los pecados, que vamos a cometer. Van a ser pequeños, comparado a lo que hacía antes. Entonces, esos pecados llevan arrepentimiento, perdón de pecado, arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros, el Señor nos cubre, con su mano y su perdón, porque Él sabe, los pecados que vamos a cometer. Y como les repetí, son muy pequeños comparados. ¿Por qué? Porque el cristiano dice, yo no soy lo que era antes, pero tampoco soy lo que quiero ser. O sea, ya yo no soy la porquería que era, pero yo no soy tan bueno como yo quiero ser. Pero la carne no me deja ser tan bueno como yo quiero ser. Dice Pablo, ¿y por qué es que lo que quiero hacer, no hago? Más, lo que no quiero, eso hago. Porque la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Pero el Espíritu Santo, está siempre ahí ayudando. Ustedes han oído decir, que este es el siglo del demonio. El demonio está dirigiendo la tierra. Y muchos me preguntan, y si el demonio está dirigiendo, ¿por qué no hace más cosas malas? Les voy a explicar. El demonio, está dominando el mundo. Pero el Espíritu Santo, está aquí también. Y el Espíritu Santo, controla al demonio. Lo controla. Cuando el Señor venga, en su arrebatamiento, a buscarnos, el Espíritu Santo, también se va a ir, con la iglesia de Cristo. Por eso es, que cuando el venga y duque a su iglesia, viene lo que se llama, la tribulación. Porque el demonio, va a estar por su cuenta. Y el 75% de la humanidad, va a ser destruida. Cuando Jesucristo, vuelva de nuevo, a gobernar los mil años, entonces, el Espíritu Santo, va a volver, a controlar, el demonio en la tierra. Tenemos que entender, que Dios, cuando nos salva, nos ve a nosotros, como si ya, nosotros estuviéramos glorificados. La glorificación, ocurre, después de la muerte, después de que abandonamos, abandonamos, abandonamos este cuerpo de pecado. Pero Dios a nosotros, por su amor, Él nos ve ya. ¿Por qué? Porque la obra que Él empezó, Él no la va a terminar. Él no la va, perdón, Él no la va a parar, hasta que la termine. Entonces, para Él, para nosotros, eso es un hecho real. Aunque estamos en la carne, sabemos, que vamos a ser glorificados. ¿Y por qué esto? Dice Romano 8.30, el Santo, aparece, como glorificado, a la vista de Dios. Santo, lo que significa santo, es separado. El cristiano, como le expliqué, está separado del pecado, porque el Espíritu Santo, durante la santificación progresiva, mantiene separado, a nuestro espíritu del pecado. Por eso, controla los pecados, para que los pecados sean pequeños. muchas personas dicen, pero, ¿y qué pasa con las personas, que son cristianos, pero viven pecando? ¿Qué pasa con esos cristianos, que se van de la iglesia, y vuelven a su vida, normal? Bueno, hay algo, la respuesta está súper clara. El cristiano, que abandona la iglesia, y el cristiano, que viniendo a la iglesia, de sinvergüenza, se pone a pecar en la semana, ese no es cristiano. Ese no es cristiano. Porque el cristiano, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Si usted como cristiano, sigue, haciendo, los pecados que hacía antes, tenga conciencia de usted mismo. Usted es religioso, pero cristiano no es. Porque aquel que está inscrito, en el libro de la vida, camina por el Espíritu Santo. Y aquel que comete pecado, esos pecados, que usted lo comete, y lo comete, y lo comete, y lo comete, y usted dice que no puede, es porque el Espíritu Santo, no está en usted. El cristiano verdadero, no se va de la iglesia. Porque nosotros somos, parte del cuerpo de Cristo. En mi cuerpo, el riñón no puede decir, yo me voy. Yo me voy, o el corazón, ¿qué pasa? El cuerpo va a morir. Así mismo pasa el cristiano, que por, falta de conocimiento, se va de la iglesia. Existe el cristiano, ping pong, ping pong, ping pong, ese cristiano que va de una iglesia a otra, de una iglesia a otra, de una iglesia a otra, de una iglesia a otra. Y ese cristiano le encuentra, defecto, a toda la iglesia donde va. Y no es así. Es usted que tiene. La iglesia no es un grupo de santos, la iglesia es un grupo de pecadores, arrepentidos, creyentes que están confiando en la palabra de Dios, y que se arrepienten diariamente. Una vez, Charles Ferrier estaba en su iglesia, y llegó un señor, y le dijo, esta iglesia es buena. Él le dijo, la mejor. En esta iglesia, todos son santos. Y él le dijo, todos, pero entre, que también nosotros necesitamos un Judas. El cristiano ama a su iglesia. Es fiel a su iglesia. Yo no puedo ir a la iglesia, y después salir a criticar al pastor, o a la hermana. Entonces usted, su corazón no está en amor. Recuérdelo siempre, cuando vaya a hablar con un hermano de otro, lo puede hacer solamente, si es para subirlo, para hablar bien. Cuando usted está hablando mal, usted hace tres daños. Le hace daño al que escucha, le hace daño del que usted está hablando, y se hace daño a usted mismo. Piénselo bien. Como le expliqué, en la charla, en la predicación sobre, soy un, ¿cómo saber si soy un cristiano o salvo? Yo le expliqué, como la justicia, de Cristo, es impuesta a nosotros. Nosotros no hicimos absolutamente nada. Lo único que nosotros pusimos, en la salvación, ¿sabe qué fue? Los pecados que cometimos. Y fueron tanto, que Dios tuvo pena de nosotros, y por medio de la, de la sangre de Cristo, cubrió nuestro pecado, y trató a Cristo, como si tú, como si Él hubiera cometido, los pecados que tú cometiste. Cada vez que tú pecas, tú te estás burlando, de lo que Cristo hizo en la cruz. Y recuerda bien, Dios es, omnipresente, no importa donde tú te metas, si te mete al cielo, debajo de la tierra, si te va al Seol, si te va, donde quiera, ahí está Dios. Entonces, tenemos que tener conciencia. No puede, yo tengo, una persona que conozco, que tiene como, ocho años, y cuando tenemos la oración mayor, él siempre dice lo mismo. Perdóname Señor, porque este año, no evangelicé, Padre mío. Perdóname. Tiene siete años, es lo mismo. No podemos vivir así. No podemos estar recurriendo, a los mismos errores. Nosotros tenemos que, entender con nuestra conciencia, que Dios nos puso en nuestro corazón, la diferencia entre lo bueno, y lo malo. Debemos ser sabios. Y la sabiduría es, el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Y cuando nosotros, pecamos intencionalmente, chimiamos intencionalmente, hacemos daño al hermano intencionalmente, nosotros estamos pecando, contra Dios, conscientemente. Y hay, recuérdense bien, que nosotros, no somos salvos, de nosotros mismos. La salvación lo que hace, es que nos quita la ira de Dios. Nadie se le ocurre a decirle a Dios, que le dé justicia, porque por justicia, todos estamos condenados. Dios lo que nos dio, fue gracia, amor, y misericordia. Es la única razón, por la que somos salvos. ¿Por qué conocemos que la salvación es una garantía, 100% de que no se pierde? en Especio 1, 13 y 14, dice lo siguiente, en él, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo, de la promesa, que nos ha dado como garantía, de nuestra herencia, conmira a la redención, de la posición adquirida, para la alabanza de su gloria. Cuando habla de garantía, usa una palabra que se llama arras, que viene del término arrapón, que significa, una garantía pagada. O sea, usted fue, cuando usted va a comprar un carro, que le piden un inicial, Dios dio el inicial, pero con ese inicial, vino el pago completo. Por eso Jesucristo, en la cruz dijo, te telestai, que significa, consumado es, o sea, he pagado, completa y totalmente, la salvación, de los míos. Creer que la salvación se pierde, es como creer que el hombre, es más poderoso que Dios. Que el hombre tiene la capacidad, de deshacer lo que Dios ha hecho. creer que lo creado, puede decir al creador, como el barro que le diga, que lo está haciendo, ame de esta forma, ame un plato, ame una cuchara, ame una taza, no se puede, no puede, Creer que la salvación se pierde, es hacer a Dios, mentiroso, incapaz, cambiante, que hizo la cosa media, gracia, que él no es onisciente, y que el sacrificio de Jesús, fue insuficiente, que sus promesas, no son promesas, porque él no la pudo cumplir. Si el hombre puede poner, una millonésima parte, para la salvación, entonces esta salvación, ya no es por gracia, la salvación es totalmente, por gracia, y nosotros no ponemos, absolutamente nada. Yo vi una persona, que dijo una vez, la salvación Dios pone el 60%, y como en estas obras, vamos a poner el 40%. Yo no sabía, que era una casa de cambio, lo que había en el cielo. Cuando los originales griegos, hablan de la palabra salvación, hay dos palabras que se usan. Está la palabra fotizo, que es para hablar, de una salvación de algo, pero es algo, que está hecho por el hombre. También usa la palabra, yapatz, la palabra yapatz, significa una vez, y para siempre. Una vez, y para siempre. Por ejemplo, la justificación, la santificación, y la glorificación, son cosas que ocurren, una sola vez, y para siempre. Nosotros no podemos ser salvados, dos veces, ni tres. No, él dejó, él dejó la religión, pero él volvió, y Dios lo salvó. No, no, no. Dios te salva, una vez, y para siempre. Porque cuando Dios te salve, te transforma. Ya tú eres otra persona, ya tú no vas, va a campoa. Tú no puedes tener un pie en la iglesia, y otro en el mundo. La palabra dice bien claro, no puedo amar a dos amos, porque a uno solo voy a amar, y al otro voy a odiar. Porque se contradicen las cosas espirituales, y las cosas de la carne, son como el agua y el aceite, usted lo bate, y lo bate, y lo bate, y lo bate, y qué pasa. Se separan. No puede ser. No puede ser. Tenemos que entender, que cualquier religión, que predique, que la salvación se pierde, es una relación, una religión que quiere atemorizar, y aterrorizar, y esclavizar al cristiano. Cuando lo que la palabra de Dios dice es, conoce la verdad, y la verdad, te hará libre. Las sectas, quieren dirigir, a los hombres. Si usted está en un lugar, que le dicen, todo lo que usted va a hacer, tiene que ser por medio de mí. El Espíritu Santo, no hace nada, si no me pide permiso a mí, en esta iglesia. Usted puede orar, diez horas en su casa, y con media hora, que ore aquí, esta media hora, es mejor. Recuérdense bien, la iglesia somos nosotros. Esto es un edificio. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos la esposa de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, el cual Él cuida, protege, dirige. Entonces, Dios nos hace libre por medio de su palabra, y nos da fe por medio de su palabra, y nos alimenta por medio de su palabra. Como siempre repito, la palabra de Dios escrita, ese es el revelo de tres formas, en la naturaleza, que se llama revelación general. Nosotros sabemos que hay un Dios, cuando vemos el mundo, cuando vemos el mar, cuando vemos esos cuadros hermosos, que se pintan en el cielo. Pero esa salvación, que me dice que Dios existe, no me puede salvar. Porque lo único que salva, es la revelación especial, la que está en la Biblia, escrita, por los profetas, y la que está en la Biblia, hablada, donde está todo lo que habló, Jesús. Así Dios se revela, y no, en su revelación, no dio la información necesaria, para ser salvo, y para mantenernos salvos. No por nosotros, sino por su amor, y por ese seño que Él nos da, como por medio del Espíritu Santo. Romanos 8, 37 y 39, dice, pero en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de Aquel que nos ama. Porque estoy convencido, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni por lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Estas palabras, son totalmente bíblicas. Los cuentos y las historias, son para los niños, pueden ser niños por edad, o cristianos, que todavía, en vez de estar comiendo vianda, están bebiendo leche. El Señor nos da su palabra, y nos da su verdad, para que nosotros, nos seamos llevados, por las olas, de las doctrinas, de muchos pastores, que no le tienen temor a Dios, y usan la palabra de Dios, para enriquecerse, para enriquecerse, de cosas terrenales, y materiales, pero, ellos tendrán su pago, ellos tendrán su pago. Es penoso, ver cristianos, vestidos de lobo, pero más penoso, es decir, pastores, vestidos de lobo, que en vez de cumplir, con sus responsabilidades, de proteger, de cuidar, de amar, el rebaño. Como bien le dijo, Cristo al Pedro, tres veces, Pedro me amas, apacienta mis ovejas, Pedro me amas, cuida mis ovejas, mis ovejas, Pedro me amas, tres veces, tres veces, pero aquel que no tiene el Espíritu Santo, no tiene temor de Dios, y el que no tiene temor de Dios, no tiene sabiduría, y es penoso. Entonces, hermanos, por eso es tan importante, congregarnos los unos a nosotros, amarnos los unos a los otros, para que los de afuera sepan, que nosotros, somos cristianos, porque los que se fueron, se fueron, porque nunca fueron de nosotros. Eso quiere decir, que nunca fueron cristianos. Venir a la iglesia, y no obedecer, alimentarnos por la palabra de Dios, es lo mismo que no venir. Es peor, porque es una burla, la palabra de Dios, lo que estamos haciendo. Entendamos, Señor, señores, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo, el gran emigrante, que dejó el trono celestial, para venir a nacer en un pesebre, y ir a morir en la cruz. Esa cruz, que para muchos es locura, para nosotros es símbolo de amor, y de salvación. Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Hermanos, otro consejo que les doy es, revísense ustedes mismos, revisen su vida, revisen si su corazón está en el mundo, o en Cristo, porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Oremos. El que habita al abrigo del Altísimo, ese morará a la sombra del Onipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él me librará del lazo de cazador, y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre, y bajo sus alas, hayas refugio, escudo y baluarte, en su fidelidad. No temas terror de noche, ni flecha que vuela de día, ni pestilencia que anda en tiniebla, ni destrucción que hace estrago en medio del día. Aunque a tu lado cargan mil, y diez mil a tu diestra, a ti no se acercará. Señor mío, Dios mío, Padre mío, te pido que en estos momentos, tu palabra, como espada de dofilo, siga separando el cuerpo del Espíritu, para que estas palabras, no solamente lleguen al oído, Señor, sino al corazón, y al alma de mis hermanos, Padre mío. Yo siembro la semilla, tú cosecha, porque sólo tú, Señor, sólo tú, tienes el control de todo, Padre mío. Unos darán resultado inmediato, y otro tardío, Señor. Que ninguno de los que le dicten, se pierda, porque tu palabra, Señor, jamás retorna a la vacía. Te pido por ello, Señor, en mi corazón, con ese amor, ágape que tú me diste. Yo no lo amo a ello, porque soy bueno. Yo lo amo, Señor, porque tú me amaste primero, y me enseñaste que la mejor forma de amarte a ti, es dando amor por ello, Señor. Que la palabra, Señor, siempre esté en mi boca, Señor. Que tú me hagas como a Elías, que purificaste su boca, Señor, para que ellos en su corazón entiendan que este mensaje no es mi palabra, sino que es la palabra tuya, Padre mío, el Dios trino. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.